¡Muy buenas gente! Aquí estamos en la tercera parte de Metro 2033 Redux. Lo dejamos justo en la ciudad muerta cuando íbamos a salir a la superficie, ¿vale? Está justo en pausa donde lo dejamos en el anterior capítulo, con lo que vamos a empezar ya enseguida este capitulito. Vale, en los anteriores capítulos sí que he visto un pequeño retraso en los... Espera, ¿para quitarte la masa? ¿Para quitarte? Ah, para ponerte. Vale. Vale, he visto un pequeño retraso en lo que son el audio del juego y así, pero no puedo hacer nada ahí. Eso ya es el programa como funciona. Entonces, ya lo siento por las reacciones a veces, un poquito que se ve un poco más tarde y tal. Pero bueno, no creo que sea una cosita... Estaría mejor que si fuese bien, pero no es una cosa que sea... A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con arancos. Mira, 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 mira. Hay todo hueso ahí. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A ver, vamos a cargar también esto. Ahí, ahí, ahí. A tope. Esta es la linterna. Vale. Tenemos que buscar bien para que nos acaben los filtros. Ok, hemos cogido alguna cosilla. Vale. Ok, más munición. Vamos a buscar por aquí a ver si hay algo. No hay nada por aquí, no hay nada por aquí. Vale, listo. Venga, vamos. Que tengo ganas de patear. Ya, vamos. Tienes que abrir tú la puerta. Vamos. Vale. A ver, supongo que tardaremos unos seis capitulitos en terminar esto. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahora bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK. Aquí estaba el easter egg de Left 4 Dead. Había una mano por aquí. ¿Dónde estaba la mano? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estaba la mano? Por aquí había una mano. ¿What? Vale, ya está, ¿no? Mierda. ¿Mierda? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Cambia de filtro. La X. Vale. Ya hemos cambiado el filtro. Vale, perfecto. ¡Ostras, chaval! Casi nos pilla por empezar a buscar la mano. Aquí hay una mano que hacía referencia al Left 4 Dead. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Estaba por aquí, ¿eh? Pero... ¡Coño! ¡Salta! A ver. ¡Coño! Me ha dejado ahora con la... ¡Mosca! Vale. Cógeme. ¡Coño! Me ve mal que me vas a coger, capullo. ¡Esto sí que es tener mala suerte! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ah, sí que la hemos liado! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Tendrás que dar un rodeo. Ya decía yo que está saliendo todo bien. Bueno, vamos a dar un rodeo por aquí. Supongo que será, ¿no? Vale, tenemos aquí... Espero... ¡Oh! ¿Hay algo que hace ruido, tío? No sé lo que es. Vale. Vale, estoy súper concentrado porque no sé dónde van a venir. Es por aquí. Estoy buscando balas y tal. Está complicado la cosa, ¿eh? A ver si hay una caja fuerte. Abre, abre, abre. ¿Qué hay? Vale, hay un botiquín también, ¿no? Eso es un botiquín. Vale. Tenemos a tope los botiquines. Aquí no hay nada más. Ok. Tengo que ir por... Por aquí. Vale, tengo que ir por arriba. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Hostia! Sabía que me iba a pegar el puto susto. Cabrón. Cabrón, ven aquí. Sabía que me iba a pegar el puto susto. Que te mueras ya. Muérete ya, coño. Ya viene uno más. ¿Dónde está el tío? Puta leche, ¿dónde está? Están por aquí, ¿eh? Ahí está. Vale. Uf. Ostras, acojonado estoy, tío. Estoy muy acojonado. Vale. ¿Salvar qué? Vale. Alucinaciones que tiene este tío. Hay muchas balas por aquí, ¿eh? Cabo de la leche. ¿Qué es ese bicho? Madre mía. Vale. Bueno, tenemos un agujero ahí para bajar. Pero no creo que sea por ahí. Vale. Aquí parece que tenemos cosas, ¿vale? Botiquín tenemos lleno. Perfecto. Madre mía. Sabía que me iba a pegar el susto y capullo. Pues igual sí que hay que bajar. Ah, no. Por aquí hay un camino. Oh. Mierda, 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 mierda. Mierda, tío. ¿Vale? Vale. Seis balas, ¿eh? Seis puñeteras balas, tío. Solo tengo. ¡Hostias! ¡Me cago en mi madre! ¡La host... ¡No! Todo va por san coño ya. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Vale. ¡Uf! Me has dado algo de balas, tío. Por aquí no se puede pasar, ¿no? La cosa está muy chunga, ¿eh? Vale. Ahora estamos viendo cómo era antes en el pasado esto. Con niños y yo con escopetas. Ok. No sé por dónde hay que entrar. ¡Joder, qué pesados son! ¡Hala! Por pesado, coño. ¿Ves, tal? Ahí viene. ¡No! Vale. Vale. Vale, vale, vale. Rápido. Carga. Carga. ¡No tengo balas! ¿En serio que no tengo balas, tío? Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal aquí afuera, tío. ¡Ay, no! ¡Coño, coño, 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 coño! Perdón, 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 perdón. Perdóname, señor. No me acuerdo de esto, tío. Ahí hay... Hay monstruos ahí fuera. ¡Uf! Vale. Hostia, la cosa está chunga, ¿eh? Espera un momento. O sea, voy a recargar baterías de esto. Vale, y ya está. Cuatro balas. Me cago en su madre. Me cago en su madre. ¡Dios! Me cago en... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me cago en... Me cago en... Joder, joder. Si son un huevo, tío. ¿Qué coño? Que no puedo con todos, tío. Madre mía. Que me quedan 26 balas. No tengo más balas, tío. ¡Hostia! Vale Vaya desastre Vaya desastre, tío Supongo que sea por aquí, ¿no? Sí Vale, ahí tenemos al Al gárgola este No se podrá disparar, ¿no? O sea No habrá que disparar a ese Y algo que me faltaba Vale, vale Yo le he disparado a él, perfecto ¡No! Vale, vale Bajamos por aquí Cogemos balas No, de aquí no Por aquí ¿Por aquí es? Sí Gua, 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 chaval Gua, chaval ¿Y qué hago yo aquí? No hay que ir por aquí No hay que ir por aquí Seguro, tío O sí que Sí, 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 sí Sí que ir por aquí, sí ¿Tú qué hay que hacer aquí? Si no hay ningún camino aquí, tío Me pone que es por esta puerta No, no Por aquí no es No puede ser por aquí A ver Se da por aquí, sí Sí, sí, sí Por aquí, sí ¡Ey! ¿Qué tal? Hostia, se está yendo de trampas esto, eh Madre mía, Sergio Madre mía Saltar para esto, tío ¿En serio? Ahora sí Joder, es que vaya mierda de salto que hemos hecho, tío Vaya mierda de salto que hemos hecho Estoy muy tenso, eh, tío Estoy muy tenso Vale, cambiamos esto Muy bien Y no hay más Más cosas Vale, ¿y qué hago ahora yo? Reúne a nuestros hombres y avisa al coronel Buena suerte Sí, pero ¿yo qué hago ahora? O sea, ¿a dónde hay que ir ahora? Espera, ¿hay alguien? Espera Ahí Vale, hay alguien ahí disparando, eh Es por aquí Es por aquí Es por aquí Pero claro, o sea Vale Uff Es por aquí, ¿no? Sí Estoy Vamos Es que trino, eh Concentradísimo, tío Vale Las mierdas estas, tío No sé qué leche son, pero No voy a gastar balas en eso porque vamos No me deje ni la pena Vale Joder, menos mal que es un rodeo, eh Madre mía, chaval Esto es un rodeo Esto es, vamos Eh Uff Ya está Bien, bien Uff Gracias Seguimos, tío Yo quiero balas, eh Dame balas Dame balas Joder Que necesito balas por todos sitios Dame balas Oye, ¿dónde estás? El tío ¿Dónde está el tío? Ah Que se ha ido para el otro lado Lo siento, lo siento, tío No te he visto Venga, sigue No hay nadie Venga, vamos Vamos, compañero Ahí está Ahí está esa puta ¿Dónde? Ah, vale Ahí Venga Corre Corre, tío Corre Que se ha ido Oh Continuemos Vale, 26 balas Mierda ¿Qué es eso? Venga, tío Retrocedamos un poco Venga, venga ¿A dónde? Tuve por la derecha Tuve por la derecha Vale Joder No comas nieve amarilla Está tonto este tío Vale Venga, vamos Vamos Vale Venga, venga Vamos, vamos Wow Venga, vamos Vamos Joder 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 Vale Me estoy quedando sin balas de pistola Chaval Vale Venga, vamos Vamos Joder 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 Hay que matarles No, no No, no No, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me cago en ¿Qué coño tengo que hacer? Pero Que me dejes en paz Hostia Que me dejes en paz Coño Es que Me están rompiendo todo el casco, tío Vamos, vamos Vamos Pero Vale, vale, vale Uf Pensaba que me había pillado otra vez Cago en la leche Me cago Vale, 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 vale Esto ya es otra cosa Prefiero los humanos a los bichos, eh Uf Cuando regresamos al subsuelo Me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil Aquí me sentía seguro En la oscuridad del metro Sobre todo después de... Ok, capítulo 3 Escucha, esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen saldremos citando Ok Recuerda esta rejilla Vamos a... Vale, estamos con personas Mierda, no puedo Vale, tú quédate aquí Adentro Sobos buenos Alto, alto Tienes tú Eh, alúmbrame aquí Oh, mira a quien tenemos aquí Es Bourbon el charlatán Mira quien habla Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Venga, ya basta Si no, tendremos que arrastrarlo Muévete Ya terminaremos esto luego Muévete 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 Vale Nosotros iremos ahora por libre Vale, vamos a coger las armas y todo, ¿no? ¿O cómo? Vale, ahí, ahí Escondiendo Bien Ok, tenemos ahí el AK Voy a coger el AK, sí Prefiero el AK Dame Ahí Esto me gusta más Mucho más me gusta Vale La escopeta tenemos cargada Y aquí no tenemos balas Ok, lo siguiente que vamos a hacer es Quitarnos la máscara, ¿no? Ay, qué asco En serio Mira qué asco, chaval Toma Toma Muerte de arañas, chaval Ja, ja, ja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No jodas que me han oído por estar matando arañas Madre mía, chaval Las arañas Las arañas me han descubierto, eh Vale, tranquilos, tranquilos Toma Toma, ¿te ha gustado esa, eh? Vale Esos ya están muertos, me parece Eh, vamos a encender la linterna Vale Ahí está Vale, ok Tenemos pocas balas más, eh Hay que aprovecharlas bien, eh Vale Cuidado, 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 cuidado What, chaval What, chaval Que vienen por detrás mía Wow Vale Vale, tranquilos, tranquilos Tranquilos Vale Muy bien, muy bien Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Poco a poco Poco a poco, eh Me cago en Mira donde me disparan, tú Los herdos Vale No quiero gastar muchas balas Por eso estoy intentando apuntar a la cabeza bien No traemos ningún daño Está un poco tonto, ¿no? Y me dispara mientras me dicen eso Ey ¿Se han muerto? No ¿Me cabrón o se han muerto? Vale, ahora sí se ha muerto, ¿no? Ojo, es que viene un huevo, tío Viene un huevo y medio, tío Era un buen tipo Venga Joder, joder Hay muchos, tío Hay muchos Venga, vamos Joder ¿Dónde está el tío? Ahí Madre mía Qué cabrón Vale Ya está Ahí se queda el cabrón Vale, vale Ahí hay ¡Buah! Munición, sí señor Ok Ok No voy a cambiar de arma Eso es Toma munición Vale Ya está, ¿no? Ostras, ha sido Un poco heavy esto, ¿eh? ¿Qué es esto? O sea, que esto no es nada, ¿no? Vamos a recargarla a esto La linterna también Que está ya sin pilas Ahí Perfecto Buah Muy bien A todos los sacos ¿Se han matado? ¿En serio? Se han matado entre los dos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este tío era el que Estaba visitando a estos, ¿no? Sí, creo que sí Vale Ok Vale No, eso no Vale Vale, vale Ya está Fantasmas Muy bien Fantasmas La aparición de Khan me sorprendió Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras Está siendo duro, ¿eh? Estos capi duros, ¿eh? Hay mucha acción, mucha, mucha acción ¡Hostias! Me cabe su madre Putas arañas asquerosas Uy, qué asco ahí tenerlas delante, tío ¡Ay, Dios! ¡Qué puto asco, tío! Pero las arañas no Vale, supongo que habrá que abrir esto, ¿no? Está cerrado esto ¡Venga, abre, hombre! ¿Las abrís o qué? ¡No me digas! No lo había notado, ¿eh? Saben que estamos aquí Acércate a las tuberías Acércate a las tuberías y escucha Aunque no durante mucho rato Vale, o sea Que saben que estamos aquí Pero los bichos, ¿no? Los... Los esto ¿Verdad? Sigamos Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Sí, sí Yo tengo cuidado Sigamos Ten cuidado Es un túnel Vale, pues vamos a mantener la linterna Intacta Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Vale, vale Vale, vale No toques las siluetas No toques las siluetas Ok Madre mía, qué fumada, tío Vale ¿Tenéis balas? Vale Tenemos esta tope Ok Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval ¿Qué? Me ha matado Me ha matado un... ¿Qué? No entiendo nada ¿Estaría encima de alguna silueta o algo? No, no sé Puede ser Puede ser Sí, ya, ya Una silueta A ver, ¿qué es esto? Ah, qué guay Es para levantar el arma Ah, qué guay, tío Yo no sabía esto Nunca había probado esto De levantar el arma Qué guay, tío Vale, vale Quieto No toques las siluetas Tenemos que rociarlo Ah, esa silueta habré tocado Concéntrate Vale, vale, vale Sí, habría tocado eso, sí Ok Venga, hombre Mueve tu culo Mueve tu cucu Vale Ay, qué asco, tío Qué asco, chaval Venga, pasa Pasa, hombre ¿Pero no vas a hacer nada o qué? Eh, ¿estás tontico o qué coño? No sé qué está haciendo este tío Aquí parado La verdad ¿A qué coño? ¿Espera? No sé qué ha pasado Se ha quedado ahí bugueado No tengo ni idea Joder, tío Lo único que me faltaba Madre mía Ay Tendré que reiniciar El punto control ¿En serio? Oye, tú ¿Qué? No puedo dispararle a este Ay Qué asco Qué asco, tío Me va a dar el día esto, eh Ah, es para mirar el reloj Ah, vale Mierse el reloj así Las 15 y 59 Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Ahí va Vale, vale, vale Concéntrate Qué guay, tío Qué guapo Vale Concéntrate Concéntrate Venga Move Move, baby A ver Qué hace ahora Porque Vale Se para aquí Vale Qué pasa No puedo pasar Pero ¿Por qué me pasa esto? No entiendo, tío No entiendo en absoluto ¿Por qué no me deja pasar ahí? No lo sé La verdad que no lo sé ¿Te basta ahora? ¿O cómo? ¿O cómo? Es que ni una explosión, tío Quítate las arañas, tío No puedo pasar por las telas de arañas No sé qué hacer Ahora mismo estoy medio atascado aquí Supongo que pararé aquí el vídeo Y miraré a ver si es algún bug o algo Porque aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo O algo está mal hecho O se ha atascado O no lo sé Impresionante, tío Impresionante Bugs de estos tontos No me habían pasado hace mucho Pues nada Miraré ahora lo que es No sé por qué No pasaré Agachado Tampoco Tampoco agachado ¿Por qué se ha quedado quieto aquí? Pues nada Dejamos aquí el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Agradeceríamos un like Joder Agradeceríamos Siempre hablo en plural Agradecería un like favorito Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós